vale había una cosa de la que quería hablar que es bastante serio en resumen mi madre cerró del pie vale en mi finca no hay ascensor hay que subir las escaleras es el primer piso vale es duro lo compro yo no tengo fuerza para cargar con otra persona adulta que es de mi altura con no el doble de mi peso pero más peso que yo de todos modos el punto es que yo no puedo cargar con otra persona adulta han venido unos hombres a mi puerta para decirme que yo baje a ayudar no sé qué yo ya sé que no puedo yo no puedo con eso y lo he dicho dicho yo no puedo lo he grabado todo pero bueno se han puesto a acosarme a gritarme a insultarme y a tratarme como si yo fuera un demonio y tengo que decir si los roles estuvieran reversado ella tampoco podría con mi peso si una madre no puede llevar a su hijo o su hija ya adulto por unas escaleras yo sé que las demás personas la sociedad van a ser súper comprensibles van a decir no tranquilos nosotros la llevamos tal y tal pero cuando es el hijo que dice que oye yo no puedo cargar con su peso con el peso de mi madre con el peso de mi abuela mi primo da igual quien sea es es bastante de lógica ver que yo una chica de 164 no puede cargar con el peso de otra persona adulta simplemente no puedo me da igual lo que creáis yo sé que no puedo entonces cuando a ti te tratan como un demonio estamos en exactamente la misma situación dos personas adultas que no van a poder cargar con el peso de la otra ni intentándolo es que no primero de todo yo sé que no puedo y si yo intento subir a cualquier persona adulta por esas escaleras que no pueden apoyar los dos pies las dos nos vamos a romper el cuello pero si tú eres la madre o el padre no 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 a tus pies si tú eres el descendiente eres un demonio después que es bastante notable cómo trata la sociedad a los los padres y a los descendientes una diferencia abismal por esencialmente la misma situación solo que si nos cambiásemos de lugar yo no puedo con ella ella no podría conmigo pero la respuesta de la sociedad sería totalmente diferente no me gustaron esos insultos ni ese acoso ni vuestros gritos ni ese desprecio os voy a denunciar eso sí pero antes voy a hacer un vídeo hablando de ello que no me cuesta nada